Esto es una grabación casera 1, 2, 3 En la placita el llano un día Yo jugaba con mis hermanos Y llegaron los limpiamano Mi pelota reventaría Dijeron que en la plaza No era cancha, no era chiquero Que me fuera a la punta del cerro A jugar con los de mi raza Limpiamano eran niños De esa pequeña burguesía Que algún día quizá tendrían Por los pobres algún cariño Por allá en la Alameda un día Que yo andaba manifestando Al bañito iba desfilando Qué sorpresa me llevaría Llegaron los pacomios Y en cabeza los oficiales Nos patearon como animales Al Alberto, al Juan y al Antonio El paco más carajo Era aquel niño limpiamano Que hace tiempo en la plaza Ya no me trato Como a un etropajo Vino el once un amargo día Y la legua fue resistiendo Unos paco fueron cayendo Paco el pueblo y su puntería En medio de los muertos Mano limpia gano una plaza Y a propósito de mi raza Por la mierda casi estoy contento Grande la moraleja El que nace en cuna de oro Desconoce lo que es tesoro Ven a la hueva pa vieja Ven a la hueva pa vieja Bienvenidos Así que dime Si, dime tú quién eres tú Dime tú quién eres tú ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Ay tú con tu riqueza Yo con mi pobreza Por los caminos de la vida ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Devuelva la pelota Que el tiempo pase Todo sigue igual Hay que cambiar ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Si, del tiempo de mi padre Vengo sufriendo mi hermano Ay como sufro ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Primero en el dueño del mundo ¿Dónde está tu realidad? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Quiero que sepas que todas las plazas De este mundo Son de todo y para todos ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Pobres o ricos Te lo digo mi amigo Los cabros chicos tienen que jugar ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? La igualdad sigue siendo el sueño El sueño más profundo De toda la humanidad ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Combo de los cabros de la yacara Pa' que tú sepas que yo soy Combo de los cabros de la yacara Combo de los cabros de la yacara De la fe, de la fe, de la fe, de la fe Échale, 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 échale Ajá Tiene la mano limpia, pero como tiene la conciencia El motivo principal, la conciencia es pa' pensar Tiene la mano limpia, pero como tiene la conciencia Cada noche cuando me acuesto a dormir, primero tengo que analizar Rómano Lo que se hace por el día, caballero Te quiero que te quedes por lo largo Tiene la mano limpia, pero como tiene la conciencia Ven y ven, ven y ven, ven y ven, ven acá No, 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 no me guiables, no me vas a dejar lugar Cada barrio que dé su historia, su ley y su moral Oye, yo soy de San Miguel, donde ni los pacos se meten A decirte todo lo que no saben todavía, a decirte la verdad Dilo pa' que se escuche, pero que dilo pa' que se escuche El que nace en cuna de oro, desconoce lo que es tesoro Esa es la realidad, ven y ven, así que echa pa' acá El que nace en cuna de oro, desconoce lo que es tesoro Esa es mi vente chilena, te traigo salsa en cantidad El que nace en cuna de oro Ven y ven, ven y ven, ven y ven, ven y ven, chupa el guarachar Ahí está la cosa Dame otra vez